Y es que este martes se registró un descenso de la temperatura en la zona montañosa del estado de Veracruz que obligó a los habitantes de esa región a sacar abrigos y también paraguas. El termómetro marcó en algunos municipios desde 5, 6 y 7 grados como temperatura mínima. En Jalapa descendió a 15 grados la temperatura con niebla y llovizna la mayor parte del día. Según la Secretaría de Protección Civil, estas condiciones obedecen a la presencia de una vaguada en el suroeste del Golfo de México, la cual se activa durante las noches y madrugadas con estas sensaciones térmicas, con estas temperaturas.